Muy buenos días, yo soy Patricia Lafarga y te presentaré las notas más importantes del día. A unos días de haberse publicado un desplegado por parte del Gobierno Estatal y Municipios, el mandatario estatal Francisco Vega de la Madrid aseguró que insistirá en que la Federación cambie el Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, pedirá que la abortación de arma y otros delitos sean considerados como graves para que quienes sean presentados y sorprendidos lleven otro tipo de procesos e investigación. Hasta un 75% de efectividad han tenido la implementación de los círculos ciudadanos para la disminución de delitos en ciertas colonias de la ciudad, declaró el presidente del organismo, Mario Cepeda Jacobo. En algunos casos, añadió, se han clausurado los predios abandonados que son utilizados como picaderos o centro de distribución de droga, logrando disminuir considerablemente la incidencia delictiva. Actualmente, operan en la ciudad 10 círculos ciudadanos, en zonas que han sido consideradas como prioritarias y en donde hay un registro sobre incidencia, además de las quejas o reclamos de los vecinos. Para disminuir los índices delictivos en la ciudad, se acordó entre autoridades de seguridad en el estado, la implementación de más patrullaje de vigilancia en el municipio, principalmente zonas residenciales vulnerables, escuelas, centros comerciales y bancarios. El secretario de Seguridad Pública del estado, Gerardo Manuel Sosa Olachea, dio a conocer que a través de la implementación de nuevas herramientas en materia de prevención del delito, aplicadas de manera integral y simultánea entre instancias policiales estatales y municipales, que se logrará reducir los índices delictivos registrados en los últimos meses. Asimismo, exhortó a la ciudadanía a reportar a través de las líneas 911 y denuncia anónima 089 cualquier tipo de acto ilícito. Estas fueron las noticias más relevantes de hoy. Síguenos a través de radanoticias.info y en la MiraTV.